Muy buenos días. Le voy a dejar con el ingeniero Emanuel Álvarez de la Oficina Nacional de Meteorología para que le diga el parte meteorológico. Entonces, nosotros le vamos a decir los niveles de alerta que van a regir a partir de este momento. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos. Bueno, Elsa adquirió la categoría de huracán la mañana de hoy. Es un huracán categoría 1. Está aproximadamente a unos 1.200 kilómetros al este sureste de la isla Beata, que es el punto más al sur de referencia que tenemos, y estará cruzando próximo al litoral costero suroeste, la península de Barahona específicamente, a partir de mañana en la tarde. Eso es lo que se prevé si mantiene la trayectoria que le han asignado los diferentes modelos. Está entrando o entró ya al área del Caribe. El área del Caribe es un cuerpo de agua bastante cálido y esto tiende a fortalecerlo, así como también los vientos en niveles altos son débiles, que es otro factor que estaría generando condiciones para que este sistema siga desarrollándose. Los valores de lluvia que se estiman estarían rondando los 200 milímetros, pudiendo ser superiores en algunos puntos aislados, y estas lluvias se concentrarán más hacia la región suroeste. Sin embargo, la parte este, ya a partir de la madrugada de mañana, primeras horas del sábado mañana, pues estaría recibiendo ya algunas bandas nubosas con lluvias asociadas a este sistema, debido pues al amplio campo nuboso, así como también al radio de acción de los vientos, que se extienden a unos 220 kilómetros fuera de su centro, pues la Oficina Nacional de Metrología emitió un nivel de alerta de condiciones de tormenta tropical desde Cabo Engaño hasta Bahía Manzanillo en la costa atlántica. Mantiene así un aviso de condición de tormenta tropical desde Cabo Engaño hasta Punta Palenque y desde Punta Palenque hasta Pedrenales, pues emite un nivel de aviso por condiciones de huracán. Eso es todo. Después de lo expuesto por el ingeniero Emanuel Álvarez de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia amplía niveles de alerta. En el caso, desde Punta Palenque hasta Pedrenales, estamos emitiendo en toda la franja costera una alerta roja. Desde Cabo Engaño hasta San Cristóbal, Punta Palenque, estamos emitiendo una alerta amarilla por la condición de tormenta. Al igual que desde Cabo Engaño hasta Bahía Manzanillo, el Centro de Operaciones de Emergencia, igual esa franja también mantiene niveles de alerta amarilla. Para Barabona, Pedernales, Peravia, Asua y San Cristóbal, alerta roja. Amarilla, Sánchez Ramírez, Duarte, en especial El Bajo Lluna, María Trina Sánchez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, El Seibo, Atomayor, San Juan, Bauruco, La Romana, Monseñor Noel, La Alta Gracia, Independencia. Verde, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Montecristi, Valverde, Dajabón, Sámana, La Vega y Elías Pilla. Los planes de contingencia de las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia se encuentran activados a su máxima capacidad. Entiéndase, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los bomberos, salud, obra pública, defensa civil, Cruz Roja, Comercio Económico, Plan Social de la Presidencia, Indri, Indotel, la Alcaldía del Distrito Nacional que también está con nosotros, Policía Nacional, ya lo mencionaron ustedes también con EGI. Es decir, que todas las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia, el IDAD, los radios aficionados, todas las instituciones se encuentran a plena capacidad. Le despedimos a la población no descuidarse, estar conteste con los ligamientos de los organismos de protección civil. Ya el jefe de operaciones de este organismo emitió en el día de ayer un boletín operativo. Hoy se emite el boletín operativo número 2, donde se ordena evacuaciones de carácter preventivo y obligatorio en los lugares donde existe alerta amarilla y roja. No descuidarse. 809-472-0909 es el teléfono del Centro de Operaciones de Emergencia. Hay una aplicación, si no la tienen, la pueden descargar en los teléfonos inteligentes Android y iOS. Se llama Alerta COE. Si ya la descargaste, vas a recibir las notificaciones, los niveles de alerta. Inclusive, puedes accesar a un link donde puedes encontrar el albergue más cercano a tu ubicación geográfica. Hay un protocolo que hizo el Centro de Operaciones de Emergencia, conjuntamente con las instituciones que tienen que ver con el tema de albergue, que tenemos que observarlo todo por el tema de la pandemia. Al igual que también existe un plan de contingencia para enfrentar estos eventos. Pero no basta con todos estos planes. La población debe escuchar a ustedes, los comunicadores, que sobre todo reseñan las informaciones que emanan de la voz oficial, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, y para los fines en los que estamos tratando el evento, la Oficina Nacional de Meteorología de la República Dominicana. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Cuántos albergues se dispone, si vamos a ir en algunos lugares, si lo tienen, por ejemplo, si vamos a ir en un lugar, si vamos a ir en un lugar. Bueno, las evacuaciones se ordenaron, están en ese proceso. Los albergues están Delfín Rodríguez, de la Defensa Civil, que ellos son los que coordinan esa parte, y les puedo informar cuáles son. Bien, muy buenos días a la ciudadanía, a todo el pueblo general. Nosotros, por instrucciones de nuestro señor director ejecutivo, licenciado Juan Salas, hemos dispuesto de unos 2.405 albergues a nivel nacional, con una capacidad de unos 560.177 personas. Ya lo que corresponde a las evacuaciones en las áreas de alerta amarilla y roja, como bien le puntualizaba el señor director del Centro de Operaciones de Emergencia, la Dirección de Operaciones del COI, la Dirección de Operaciones de la Defensa Civil, están elaborando lo que son los protocolos para iniciar esos operativos de evacuación. Ese es el protocolo, se lo acabo de demostrar a ustedes, Juan. También lo pueden descargar a través de nuestra página web, y de la página web de las instituciones que conforman el centro, y se la podemos entregar también a los medios. Ahí le explica cómo deben actuar las instituciones y, sobre todo, cómo deben actuar también las personas que van a desplazarse. Distanciamiento físico, uso de mascarilla. Saben que si un albergue tiene capacidad para 100 personas, en esta ocasión solamente podrán estar 50, porque deben estar por lo menos a 2 metros. Y también el equipo de protección para las personas que laboran y que van a estar colaborando en ese albergue. Los médicos, paramédicos, policías, Fuerzas Armadas, deben estar equipados. El centro de operación de emergencia y las instituciones que lo conforman ha dotado a esos actores del sistema para que estén debidamente protegidos. ¿Puedo confirmar el número de personas que van a atender los albergues? Mire, ese tema de las personas que van a atender los albergues, tienen que tener en cuenta de que no necesariamente tendrían que ocuparse a máxima capacidad. Todo va a depender de las evacuaciones que se hagan y la cantidad de personas que se desplazan. Él hablaba de que los albergues tienen una capacidad de más de 500 mil personas, pero no necesariamente tienen que ocuparse todos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna entidad que quiera señalar algo, que quiera destacar algo? Yo tengo entendido que INAPA me había hablado como que quería señalar algo. El ingeniero Javi, ¿dónde está? Ah, perdón. Sí, déjame que destaque lo que hay de... Hay intenciones que eran destacadas. Bien, buenos días a todos. Queremos informar que ante el posible paso y los efectos del huracán Elsa, nuestro director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnault, activó el comité de emergencia de la institución, que está conformado por todas las direcciones de la misma. Ya estamos tomando todas las medidas preventivas para poder mitigar esos efectos. Estamos movilizando a partir de hoy equipos pesados, estamos movilizando camiones cisternas, aumentando los inventarios de las sustancias químicas para poder contrarrestar los altos niveles de turbidez que se esperan por el paso del huracán. También estamos ya en sesión permanente desde el INAPA y junto con el COE para poder ir evaluando y tomando las acciones correctivas del lugar. Estamos con las direcciones provinciales llenando los depósitos reguladores desde ahora porque los sistemas van a salir de funcionamiento de manera preventiva, van a ir saliendo a medida horas antes de que el fenómeno esté impactando y entonces con eso vamos a estar tratando de cubrir todo lo que sería el impacto de la tormenta. Aprovechamos para exhortar a la población del uso racional del agua, mucho más en este momento, del posible paso del huracán, para usar un uso racional del mismo. Muchas gracias. Gracias, señor Agustin. Bien, gracias. Con la señora o señorita Cepeda. Su pregunta, vía Zoom, señorita Cepeda. Por favor, abre el micrófono, Cepeda, para que podamos escucharla acá. Bueno. Bueno, muchas gracias entonces, señorita Cepeda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Por parte del Ministerio de Obras Públicas, hemos decidido establecer nuestros enlaces de coordinación regional para estar pendientes de las situaciones en las diferentes provincias. Hemos puesto en funcionamiento nuestro plan operativo para la previsión y mitigación de riesgos, donde estableceremos un sistema de contingencia para estar en comunicación con el COE y prestar la asistencia logística en el caso de cualquier eventualidad generada por la tormenta. Hemos desplegado nuestras brigadas en los puntos indicados por los informes de la Oficina Nacional de Meteorología y también el COE a fin de que garanticemos la limpieza y acondicionamiento de los caminos, la limpieza de inbornales y filtrantes en especial, el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, la parte de las carreteras del sur y el este. Estamos trabajando en la limpieza de colectores, alcantanillas, punetas, desbroce y deshierve de maleza, poda de árboles, limpieza de puentes, túneles y elevados, a fin de garantizar un mejor drenaje en el área donde va a ser impactada por el incremento de las lluvias y también estamos ubicando y preposicionando los equipos del Ministerio de manera que en caso de cualquier asistencia podrían tener equipos pesados para poder movilizar y viabilizar las comunidades que probablemente queden incomunicadas. Es cuanto por el Ministerio de Obras Públicas. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Con el permiso del mayor general retirado, Juan Manuel Méndez García. Vamos a dar el paso al vicealcalde del Distrito Nacional. Ven, ven, siéntese aquí, por favor. Así, los medios no tienen que moverle los micrófonos. No se preocupe. Gracias, general. Quién, presidente. Bueno, buenos días. Es para informarle que en la mañana de hoy, justo a las 10 de la mañana, nuestra alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, activó el Comité de Mitigación y Respuesta para estos eventos que se conforma este equipo en el Distrito. En la mañana de hoy, se dieron instrucciones para que sigamos avanzando en las limpiezas de inbornales, colectores, que son responsabilidades nuestras en el Distrito Nacional también, como ha manifestado Ángel, agradecemos también la colaboración siempre coordinada con el Ministerio de Obras Públicas en esta respuesta que damos en la ciudad. También está a la disposición de 350 hombres del Cuerpo de Bomberos y alrededor de 300, por aquí están, creo que están los bomberos presentes también, alrededor de 300 voluntarios que también tienen este Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Nuestras unidades de gestión ambiental están desde ayer y más de 600 obreros de la Dirección de Aseo Municipal en el barrido, en la limpieza de los diferentes colectores y medios. Hay un anuncio muy importante que la alcaldesa ha enfatizado y se ha transmitido a través de nuestras redes sociales y los diferentes medios. Hacemos un llamado a toda la población del Distrito Nacional a no sacar la basura mañana entre las horas, 9 de la mañana hasta el domingo en la tarde. Como la tormenta se ha anunciado que estará entrando a partir de las primeras horas de la mañana, reiteramos el anuncio que hace nuestra alcaldesa al Distrito Nacional no sacar la basura a partir de las 8 de la mañana. Nuestros camiones están trabajando hoy hasta horarios nocturnos, hasta las horas más tarde que se puedan. Por favor, la población no sacar la basura hasta el domingo en la tarde. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor vicealcalde. Muchísimas gracias. Stalin Alcántara, vicealcalde del Distrito Nacional. Por Inapa, Javip Suárez, subdirector ejecutivo. Javip Suárez. Subdirector ejecutivo. Y por nuestra parte le agradecemos la presencia de todos ustedes. Estaremos en contacto minuto a minuto. Está el ingeniero Emanuel Álvarez de la UNAMED acompañándonos, Delfín Rodríguez de la Defensa Civil, el ingeniero Fausto Colón del INDRI, también está nuestro representante de los comedores económicos, el doctor, dígale su nombre. José Gonzalo Martínez, estamos principalmente en la provincia que está en alerta roja. La hemos pasado con el INDRI. para que llegan todas sus acciones, las instituciones pueden destacar las acciones. Las acciones. Las acciones. Las acciones. Destáquenlo, destáquenlo. Ok, ok. Ok, ok. Nosotros, principalmente la provincia que está en alerta roja, hemos activado esos comedores para cualquier eventualidad que se presente. Estamos como siempre coordinados con ustedes, con el COE, para cualquier eventualidad. José Gonzalo Martínez, su director de los comedores económicos. ¿Alguien más quiere destacar algo? ¿Alguien quiere decir algo? No. Pues entonces estamos minuto a minuto con ustedes. Cualquier inquietud, los medios, saben mi número y no hay no hay hora para informar. ¿De acuerdo? Sesión permanente, así es.